¡Hombre, chicos! Bienvenidos a mi cuarto, ¿no? El canal ha cumplido dos años recientemente y la verdad es que me apetecía hacer algo que os gustara y sé que me habéis pedido que enseñe mi habitación, así que vamos a hacer esto en este vídeo. Muchas gracias a todos por estar aquí dos años después de que subiera el primer vídeo en verano de... de 2023... de 2022, cuando no me conocía nadie. Así que, nada, muchas gracias, espero que os guste el vídeo. ¡Empecemos! ¡Hola a todos y bienvenidos a... nos sentamos a charlar de videojuegos en el canal con el nombre probablemente más largo de la historia hasta el día de hoy! Y sí, me lo habéis pedido, me parece que no os cuento mi vida anterior o en otros vídeos me habéis dicho... ¿Por qué no enseñas tu habitación? ¿Entiendes? El setup, ¿no? Gamer, como dicen algunos. Y he dicho, pues, vale, vamos a enseñar mi habitación. La cosa es que mi habitación, si yo mido casi dos metros, mi habitación tiene que medir en total tres, en cúbicamente, es muy chiquitita. Entonces, no, hacia arriba no. Hacia todos los lados. Es chiquitita, pero bueno, yo quepo tumbado, así que... Genial y tengo muchos juegos, que es lo que a mí me hace feliz, ¿no? Así que, bueno, pues también me vamos a enseñar otras cosas. Por ejemplo, gorras. Esto es lo primero, ¿no? Igual no os esperabais encontrar esto de primeras en las ganchas de videojuegos. Pero bueno, gorras, ¿no? Que las he puesto aquí y quedan muy bonitas. Pero bueno, continuemos por aquí, por favor. En esta bala, que es lo primero, ¿vale? Que aparece cuando entras por la habitación. Tenemos la PlayStation 3. ¿Por qué tienes ahí la PlayStation 3? Porque la quiero utilizar, me mola mucho, pero la verdad es que no tengo muchísimo espacio en la mesa, como veréis ahora, para dejarla. Y la tengo aquí puesta bonita. Y nada, pues tengo los cables cerca para enchufarlo todo, así que genial. Y al lado, por estética y porque quería tenerlos fuera del armario, son la colección de juegos de Gamecube. Que, pues bueno, estáis viendo aquí el Free Loader, ¿vale? Y diréis, ¿por qué tienes un Free Loader? Todos estos juegos son paleuropeos, no tiene ningún sentido. Pues este fue un juego que me tiene que llegar, que ya os enseñaré, incluso haré un vídeo entero porque es epiquísimo. Y bueno, este Free Loader, como veis, es para jugar juegos japoneses y americanos en la Gamecube paleuropea. Así que estoy contento, la verdad. Esto se viene como por 40, 50 pavos y me lo he comprado por Wallapop por 10. Así que, súper contento. Pero vamos a... ¡Uf! Se me cae. Lo vamos a dejar aquí, encima de Chibi Robo y de Pac-Man World 3, para bajar a el ordenador y todas mis cosas. Pero, bueno, primero está aquí en medio el dibujito de Koro-sensei que hizo mi novia, una artistaza que flipas. Pues nada, Asesínate Unclar, un anime que vimos y que nos gustó un montón. Así que, pues ahí tengo el dibujo y lo he dejado aquí como enmarcado porque está muy chulo. Y debajo tenemos la maravillosa Wii U, blanca, perfecta, preciosa, con la que juego a la Wii U y a nada más, porque tampoco hay más, ¿no? La verdad es que tengo esto que es como bastante feo, estas gomitas de aquí, que yo se las quito porque mira qué bonito queda así. Pero quiero que esté protegida, porque siendo la blanca, pues se pone amarilla enseguida del paso del tiempo y demás. Yo la tengo limpita, pero bueno, le he puesto estas cositas. Y aquí estáis viendo un juego de la Play 4, ¿por qué no dices que hay un juego de la Play 4 en la mesa? Pues es Elliot Quest, que es un juego que me he comprado también recientemente. Y, mmm, mira qué chulo, por favor. Luego el juego no tiene nada que ver, es como súper de píxeles pochos. Pero, bueno, la cosa es que este juego lo quería para la Switch y valía como 80 euros. Y dije, ni de coña. Y, pues lo acabo pillando por 10 en la Play 4, que también la tengo, que ahora vamos a enseñar. No tengo la Play 4 exactamente, tengo la Play 5, pero bueno, se puede jugar el juego de la Play 4, que eso es lo que mola. Continuamos. Vamos a continuar con, bueno, estos mandos, ¿vale? Estos mandos, este es el para cambiar, porque tengo un montón de HDMI aquí detrás de la tele, donde están conectadas todas las consolas. Y con este botón, pues se va cambiando cuál es el que se ve en la tele. Y este es el que, bueno, si veis aquí en la cama, pues tenemos aquí las luces LED, que podemos hacer que haga aquí fantasía. A ver, oh, súper gamer. Súper moderno, generación Z, ¿no? Y todas las cosas. Bueno, a mí me gusta dejarlo en blanco y que más tranquilo simplemente para que dé un poquito de iluminación, ¿no? A la casa y a los vídeos, que creo que está guay. Y de hecho, al principio del canal, cuando no tenía tanta costumbre, sí que es verdad que se me olvidaba ponerla. Y quedaba muy cutre cuando grababa con la webcam y demás, y la línea de atrás se veía apagada, pues se veía ahí como una línea amarilla, que era la luz sin encender. Y la verdad, bastante feo, pero creo que a día de hoy no se me ha olvidado nunca ponerla, así que bien por mí. Y después tenemos, pues, narices, el propio ordenador. Estoy enseñando cosas que hay enchufadas al ordenador y no al ordenador. El ordenador con mi webcam, que dice, hay una inversión antes de, para grabar, para empezar el canal. Es la primera que he usado desde el primer vídeo. Y bueno, pues una cámara, menudo, plano épico, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No la queremos vender la cámara, ¿vale? Esto no va para Wallapop luego. Pero bueno, los planos son épicos igualmente. Y aquí a la derecha veis dos cuadrados, cara de la pared, castigadísimos. ¿Por qué están castigados? Pues porque, bueno, pues no voy a hacer nada de muestración, ¿no? Pero estos son focos. Estos son focos que van aquí a la pared y me hacen que me rebote la luz. Son los típicos focos de 5 euros del Temu o del Aliexpress o alguna cosa así. Pero funcionan perfectamente. Con lo cual, pues, estoy contento. Antes, empecé a grabar con un flexo, ¿vale? La típica luz así como de Pixar, que es un flexo que tira luz, bastante tocha. Pues lo tenía y lo enchufaba al suelo. Bueno, al suelo, el enchufe que hay en el suelo lo ponía aquí encima y le daba contra la pared. Y esa iluminación la verdad es que era perfecta, incluso mejor que esta o por lo menos muy buena. Pero claro, es súper incómodo y horrible tener que utilizar eso. Y bueno, pues así está la iluminación ahora del canal. Vea que YouTube también me ha pagado un par de veces ya. Tampoco mucho dinero, igual 50 euros cada vez que tal, cada 3 o 4 meses. Pero eso está bien, entonces, pues ahí puedes reinvertir en el canal. Me vio a mi novia con cara de la del partner. Pero bueno, vamos a continuar. Si tengo que hablar de gastar dinero, tiene que ser de esta ambasad edition de la 3DS. Bueno, tengo aquí la ambasad edition y tengo la Super Nintendo. Que no solo son las dos ediciones más caras que tengo, sino las que más uso porque soy idiota y me gusta usarlas porque son muy bonitas y no debería usarlas, pero las uso. Y son las que, pues para jugar, normalmente la XL y la normal, que eso está genial. Y también tengo el mando de la Switch protegidito con estas gomas, que son más bonitas que las de la Wii U, la verdad. Y la Switch OLED, que bueno, al principio tenía la normal y la acabé cambiando por esta. Y en mi novia ahí se está chocando contra el micrófono, que está súper cerca, que es el que uso para grabar por ahora. Y bueno, ya veréis porque es un futuro vídeo. No voy a hacer más spoilers. Y bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, pocochos? Pero tú no eres un nintendero. ¿Qué haces aquí con PlayStation 5, con Xbox Series X y encima una al lado de la otra? O sea, ¿qué son amigas? Pues sí, la verdad, son amigas. Son mis amigas con las que juego a bastantes cosas. La Play 5, pues bueno, la tengo para jugar juegos de Play 5 y retrocompatible con PlayStation 4, que eso está genial. Por eso yo tengo la Play 3 cerca. ¿Y por qué no tengo una Xbox 360 cerca? Pues con estas Series X podemos, pues eso, jugar a prácticamente todo el catálogo antiguo. Qué bonito se veía así el verde, ¿eh? Parece que es un efecto de iluminación, pero está pintado. Horrible. Horrible, ¿no? Pero mira, así de lado, fantástico, que es como se ve. Total, que se puede jugar toda la librería retrocompatible de Xbox original, Xbox 360, Xbox One, no toda, pero por lo menos todos los juegos que yo tengo y me interesan, sí. Así que, perfecto. O sea, aquí todas las cosas, todas estas están enchufadas a la tele, enchufadas a los enchufes, ¿no? Porque tú no lo van a enchufar, sino para, pero bueno, están apagadas para que no estén todas conectadas a la vez. Pero bueno, oye, ha quedado bonito. Si soy sincero, hemos estado como una hora, mi novia y yo, limpiando todo el cuarto antes de hacer el vídeo, porque no solo sabíamos que pasar el polvo un poco, sino que le hemos dado ahí con quitagrasas, que se llama. Bueno, quitapolvos o quitó toda la basura que había por aquí y hemos fregado todo. Así que está bastante bonita la vibración, la verdad, muy contento de haber grabado este vídeo, porque hemos aprovechado para limpiar. La cosa, bueno, tenemos luego aquí un cartel horrible de Cuba. ¿Me estás apuntando a mí? Estoy hablando del cartel y me estás apuntando a la cara. Cuba, la Habana y la bodeguita, mi madre, que se fue a Cuba de viaje en algún momento y me trajo estas cosas. Y aquí está puesta, y aquí a la izquierda pues no hay nada, porque no se fue más de viaje a Cuba a ninguna manera. Estoy muy cerca, no, ahora de la mente. Y este es el cartel que sí que veis de normal en los vídeos, que es el cartel americano. Fijaos, tengo en un lado la habitación Cuba y en la otra Estados Unidos. O sea, soy muy disonante. Pero bueno, también tengo la Xbox al lado de la Play y nadie me dice nada. Y bueno, aquí estáis viendo el espejo. Ya aprovecho, ¿no? Bueno, un segundo, un segundo. Por favor, apreciemos este mensaje, este dibujo que hizo mi novia para el vídeo de la Nintendo DS Amazon Edition. Y se ha quedado aquí, porque es precioso. Y la verdad es que ya estoy viendo que se está empezando como a carcomer, ¿no? En marrón en lugar de negro la... No se nota en cámara, así que perfecto. Pero bueno, que lo voy a dejar ahí. Ojalá tener un dibujo de esto de verdad, porque está chulísimo. Esto es una pizarra donde yo he apuntado a cosas, porque se me olvidan las cosas, pero no las apunto porque también se me olvida apuntarlas. Así que nada, el espejo, que es lo que os iba a enseñar. Me veo reflejado. Hola. Sí, me veo reflejado. Qué raro es esto. Total, que aquí en el espejo también tiene una tira de luces LED. Pero la cosa es que se han puesto como estas tres y estas tres pochas. O sea, están como que no funcionan. Así que, pues nada, más color, ¿no? A la habitación. ¿Pero qué estamos viendo? De repente. Un montón de cosas aquí de Wii, de Wii U y demás. Y bueno, bueno, que tenemos aquí el favorito de la casa, ¿no? Aquí en su sitio especial, Animal Crossing. Let's go to the city. City Fall para la gente de Latinoamérica. Bueno, pues nada, está aquí descansando porque le meto muchísima tray. Está todo el día, de hecho, el disco. ¿Estará aquí la consola? No, efectivamente. Todos los discos de Wii, de Wii U los tengo en las cajas. De hecho, mira, para que no veáis que os miento. Vamos a abrir Game & Wario, por ejemplo. Aquí está el disco. Pero no, justamente Animal Crossing, no, porque suele estar siempre dentro de la consola. Porque estoy jugando como un loco. Ese pueblo que empezamos una vez en directo juntos, ¿os acordáis? Y que tengo que volver a hacer un directo. ¿Queréis un directo de esto pronto? Ya sé que me habéis dicho que... Ya sé que me habéis dicho que sí mil veces, ¿vale? Mi novia actúa como voz de los comentarios del canal antes de que digáis nada. Pero bueno, lo haremos, ¿vale? Haremos un directo, os lo aseguro. Y bueno, ¿qué comentar de aquí? Pues nada, tenemos Wii, tenemos Wii U, más Wii U, más Wii y más Wii. O sea, yo cuando empecé el canal, aquí cabía Switch, cabía Gamecube, cabía todo. Y ahora no cabe nada. O sea, lo he llenado. Y fijaos que ya estoy... Esta palaeta de ponerlos así como enseñándolos, no es porque yo diga, oh, qué fancy, voy a enseñarlos. Es que no caben. Aquí no caben, aquí no caben. No caben más. O sea, cuando compre dos o tres juegos más, no sé qué voy a hacer. Porque ya no caben. Es que mínimamente no caben. Y solo está Wii y Wii U. Pero bueno, por cierto, no os lo he contado. Ni en el último vídeo de compras, porque se me olvidó. Ni en ningún otro lado. Y lo veréis en un futuro. Pero para los que habéis llegado aquí en el setup, os voy a enseñar... Tocapón Kingdom. Este típica joya mítica, ¿no? De la Wii. Con el manual y todo, madre mía. Soy coleccionista a nivel 5.000, probablemente. Pero eso sí, está en... Buah, está en francés. Nada, nada. Se me acaba de caer la chapa de coleccionista. Lo siento, chicos. Pero bueno, el juego está en castellano, ¿no? Pues bueno, este es un juego que tuve para Switch. Y que yo quería su versión de Wii. Porque me gusta más jugar en Wii que en cualquier otra consola, prácticamente. Me pasa como con 3DS o con DS. Y bueno, pues tuve la oportunidad. Lo encontré en Vinted, creo que a 40 euros o algo así. Cuando ya valían 100 mínimo. Y me he hecho con él. Y está en castellano. Y la versión de Switch, no. Eso es una cosa que me pone bastante triste, la verdad. Y bueno, pues hasta aquí todas mis cosas. Hay una ventana y mi silla. Que no sé hasta qué punto queréis doxearme, ¿no? Y venir aquí a lanzarme piedras. Va a ser complicado porque vivo en un piso bastante alto. No vivo en un primero. Pero bueno, qué calor hace. Pero antes de terminar. Porque os he enseñado prácticamente todo. Es una habitación muy chiquitita. Bueno, os podría enseñar... Bueno, el ordenador no lo hemos enseñado. Vamos a apuntar al ordenador. Tampoco hace falta apuntar tan abajo, ¿eh? Que se ven todos los cables hechos una bazofia. Y mis zapatillas encima. Soy un cochino. Pero bueno, este es mi ordenador que me compré ahorrando cuando tenía 14 años. Todo el dinero que me daban de paga poco a poco hasta que me lo conseguí comprar. Y bueno, si le haces un plan de pico, pero al final es una caja negra. Quiero decir, tampoco tiene mucho más. Esto tiene lucecitas y cosas, pero me compré el que menos lucecitas tenía. Yo ya desde pequeño nunca me han gustado esas cosas de LED y no sé qué. Total, que yo venía aquí a agacharme para enseñaros, pues yo que sé, que este armario no es un armario de pega. Este armario es de verdad. Y lo que tengo aquí, pues suelen ser, pues mira, pues aquí tengo justamente un pañito, ¿no? Pero son mandos de Wii, cositas de videoconsolas, accesorios, en todo, la verdad. Así que, bueno, pues ahí están las cosas. También, aparte de la habitación, ya que es pequeña y el vídeo va a quedar quizás un poco corto, os voy a enseñar lo que viene a ser el armario. Y diréis, ¿qué quiero ver tu armario? Tu ropa, ¿no? Si siempre llevan lo mismo y hay parte blanco de negro, ¿no? Pues no, tengo más cosas, ¿vale? Pero en total, esto no es nada para la ropa, por lo que quería decir esto. Era porque, pues aquí, siempre os he dicho, lo tengo en el armario, lo tengo en el armario. Aquí tengo, pues yo que sé, fundas de consolas, algunas consolas que no utilizo tanto como esta 2DS, porque tengo las 3DS ahí fuera. Ahí tengo la Wii portátil de eso, de uno de los primeros vídeos del canal, ¿no? Está aquí todo un poco atolondrado, pero bueno. Después, más arriba, lo que viene a ser la colección de 3DS y de DS, que me da igual tenerla aquí, porque una vez más, los tengo todos los videojuegos, a ver que no se me caiga todo, en estas fundas, como veis, entonces, pues no hay problema en tener ahí las cajas. Mira, tengo aquí en Voyage Advance, en la otra tengo 3DS y en esta tengo Switch. Así que, por eso, no me importa tener lejos las cajas, porque, pues eso, las quiero conservar, pero no las voy a tener ahí de posiciones. ¿Dónde las pongo? ¿Dónde las pongo? ¿No, caray? En ningún sitio. Después, aquí, en la parte de arriba, una vez más, por el mismo motivo, Play 4, Switch, Xbox y demás. Iba a decir PSP y Dreamcast, pero no, justamente esos discos los tengo en las cajas. Lo que pasa es que, como veis, están para el fácil acceso de todo el mundo. Mira, no tiene nada que ver aquí, pero hay una carta del iPad dentro del Popolo Croix, que está totalmente sulfideado, ¿vale? O sea, fijaos, estaba como, seguramente, expuesto así, y después me lo vendieron a mí, y aquí hay una línea de color, muy... Mira, también aquí abajo hay una línea de color, pero todo esto, claramente, estaba al sol. Así que, me da igual, la verdad, el juego está muy chulo. Y también, por lo mismo, con aquí, con Dreamcast, que está en la caja. Justamente acabo de enseñar el juego falso, ¿sabes? De la vida. Mira que no hay juegos, pero bueno. Y la PSP, también, de fácil acceso, ¿no? Ya que está todo... Enseño, si quieres ver otra, enseño, ¿eh? La PSP, dímelo, hombre. Aquí está, con la cámara, que, pues, me hacía mucha gracia la de la cámara. La 3000, que es el mejor modelo. Y, aparte de aquí, mi ropa, ¿vale? Estáis viendo aquí mi intimidad un poco. Quizás no me debería enseñar esto, pero es que es indispensable enseñarlo, porque tengo aquí... Dios mío. Sí, es mío. Esto es una Sony Trinidad. Es una televisión de todo, de las retro, de las antiguas. Gente me matará, porque aquí, claramente, no juego a la Super Nintendo, ni a la NES. Juego a, pues eso... La Gamecube. Juego a estas consolas que, para mí, sí que son retro, aunque para la gran mayoría, yo entiendo y sé que no. Pero bueno, a mí me gusta experimentar estas consolas, así, en una pantalla cuadradita. Y qué mejor que una Sony Triniton. No las vendo tampoco, pero parece que está haciendo publicidad aquí, de todo, de repente. Total, que esta es una tele que vale una pasta, que flipas. De hecho, los modelos más grandes aún valen más. Pero había una persona en mi pueblo, que era vecina mía, que puso en Wallapop, que vendía dos teles. Y una ya la había vendido, y esta otra, que está perfecta, me la dejó a mí. ¿Por cuánto? Por 5 euros. Una Sony Triniton. Entonces yo dije, dámela, dámela, por favor, porque esto vale 100 pagos mínimo. Así que, pues mira, me la llevé y la tengo aquí para utilizarla, y estoy muy contento. ¿La utiliza solo con Gamecube? Preguntaréis, porque sé que os lo estáis preguntando. ¡No! También la utilizo con... Solo os voy a enseñar este cajón, ¿vale? El resto es ropa. Así que... ¡Chan, chan, chan! Aquí tenemos las consolas que yo utilizo en la tele retro, en el cajón retro. Que es la Xbox original Cristal. ¿Por qué? Porque hay ciertos juegos de Xbox original que tengo y que me gustan, que sí que no se pueden jugar en la Xbox Series X, como son el Voodoo Beans, que es un gran plataforma de 3D, u otros. Yo qué sé, como... ¿Cómo se llamaba este? El Battle... El Magic Battlegrounds también, que es un juegazo. Así que la tengo aquí. Y es muy bonita esta edición cristal, la verdad. Y como las Xbox están tan baratas de coleccionar, pues me pillé esta que es más bonita. La verdad que la caja negra con el logo verde aquí no me gustaba mucho. Aquí tenemos Sega Drincas, que hice un vídeo en el canal porque me la regalaron por mi cumpleaños. ¿Hay algo dentro? No hay nada. Bueno, ya habrá algo. Con todos los cables y demás, la verdad es que consolón que me encantó. Y estaréis diciendo, si habéis visto el vídeo de Goli, en el que participé en su colección... Bueno, el vídeo, el concurso de colecciones de Goli. Pues yo enseñé que tenía aquí una Playstation 2 negra, donde he utilizado aquí la tele y demás. Pero claro, ¿qué pasó? Que un día falleció el lector. Y como no soy mecánico, pues acabé desechándola, deshaciéndome de ella. Y compré Playstation 2 Slim Silver Epic Version, ¿no? Con sus tarjetitas de memoria. La verdad es que súper contento. Esta consola lee los juegos perfectamente. No hace ningún tipo de ruido. Y no sé, y es preciosa, me gusta mucho más. Y es claro, a nivel de espacio, la otra más o menos... Como que ocupaba lo mismo que la Xbox, que es un mazacote así. Y fíjate qué chiquitita, si es que parece un libro. Si es que no pesa nada, ni ocupa nada. Y bueno, pues nada, otra consola que me gusta un montón jugar. A sus juegos exclusivos. Con Sony es una pena, porque tienes que tener la Play 2, la Play 3, la Play 4... Bueno, la Play 4 no. Pero si tienes la última, no puedes jugar a todas. Que es lo que pasa con Xbox. Pero bueno, mirad, aquí también hay Xbox, porque no se puede jugar a todo. Pero bueno, me quejo yo que soy de Nintendo, ¿sabes? Si quiero jugar a 64, tengo que tener un 2264. Pero bueno, aquí está. Vamos a guardar el armario con cuidado, con los cables, ¿vale? Para que no se fustigue todo. Y yo creo que ya está. No tengo ni un Nintendo 3S Amartel Edit en ahí guardada. Madre mía, cómo suena el armario. Esto hay que engrasarlo un poco, ¿eh? Pero bueno, aquí está mayormente lo que viene a ser mi habitación. Me la habíais pedido y pues os la he traído. Espero que os haya gustado. En esta ocasión ha sido un poquito más especial. También quiero hacer un directo, supongo, o algo aparte del Animal Crossing para celebrar que llevamos dos años en el canal. Ya, desde hace unos pocos días o semanas, el canal cumplió dos años. Así que felicidades para mí, supongo, y para todos. Hay mucha gente que iba aquí desde el principio. Gente que se unió cuando llevaba un año el canal. Y bueno, yo estoy súper feliz y súper contento con esto, con grabar, con hacer cositas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Ole, ole, dos años del canal. Aquí tenéis mi habitación. 5.300 suscriptores tenemos ya. Estoy súper contento. Y ya está, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Os veo en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir, cualquier sugerencia que me queráis hacer. Y ya está. Disfrutad del resto de vídeos y del día que os queda por delante. Si es de noche, pues... Supongo que he dormido a gusto. ¿Qué haces? Enseñar cómo dormía al Animal Crossing. Digo, ¿qué haces? Ha enfadado. De repente se ha girado así. Bueno, chicos, ya está, que me enrollo. Sí, está Animal Crossing, bueno, aún no. Ya no está tumbado durmiendo, como que le ha dado, ¿no? Un jamacuco. Vamos a ponerlo así. Shh, descansa. Buenas noches. Imaginad que sois vosotros, ¿vale? Si es de noche. Buenas noches, suscriptores, queridos suscriptores. Os quiero mucho. Y hasta nos vemos en el próximo vídeo. Y... Adiós. 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 Adiós.